muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis seguimos con el episodio 2 de Dishonored lo dejamos aquí entrando en las cloacas un segundito voy a subir un pelín voy a subir un pelín voy a subir un pelín auto de ratón ahí está a ver ahora mejor bueno lo dicho lo dejamos en la cloaca a ver a ver que tal a ver que secuencear por aquí eh nata y dale que yo lo matan emperatriz joder 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 puerta es rompible yo quiero entrar ahí allí no hay más que mercaderes y putas, los chavales como tu no habéis llegado a conocerlos y liberar una pelea de práctica tres contra uno, es un torbellino espero encontrarlo yo, pues yo también estoy escuchando a los que dicen, que eso tío, como coño hay tantas ratas ahí joder vamos a ver equipo venga ya hombre que fa hostia tío que farsa colega hostia que guapo iba a disparar pero no me voy a gastar una bala no me voy a gastar una bala ahora por eso no se podía abrir equipo escondido yo me la voy a jugar, ¿me la juego? vámonos de aquí vámonos de aquí, no vaya a ser que me coman a mí también hoy siempre se me olvidar vale, derecha a disparar hostia puta vale, tengo que huir de esa rata tengo que huir de esa rata joder joder, joder, joder joder tengo que huir de esa rata vamos, yo intuyo que es por aquí, ¿no? la rata no sabe nada, ¿no? vamos a ver esto no me gusta ¿qué te pasa? voy a ponerle un cebo ahí, hombre vale me da tiempo corre, corre, corre vale, tengo que huir de la rata, ¿eh? si veo rata, corre silencio, silencio silencio, silencio no deberíamos cargar los cuerpos en un carro con destino al barrio what the fuck no quiero pillar la peste no, no, pero no lo evita el elixir tira ostia, ostia ostia, que mamo, ostia, que mamo tengo que ponerle cebo, tengo que ponerle cebo tengo que ponerle cebo, tengo que ponerle cebo, tengo que ponerle cebo, 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 cebo que te huye o sea, que todos estos muertos son de la, de, de, de de eso, de, de la peste hola a ver, a ver corre, corre, corre oah, 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 oah oah, fuck, oh fuck huuuuh joder vamo, 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 vamo abre, abre abre las puta puertas a ver tío, como coño es que, no hay más cuerpo, tío fuuu, bon, tenemos un problema Tenemos un pequeño problema ahora mismo Que no tengo más cuerpo No hay más cuerpo, tío No me jodas Venga, va, no me jodas Aquí no podéis subir Ok Tío, ¿qué hago? Me queda uno solo Ir por él, ir por él Vale, ahora, ahora No mire, no mire, no mire Menos mal que quedaba ese cuerpo, tío Menos mal Pero, ¿dónde? Tío, os están comiendo la cabeza Os están comiendo la cabeza, tío Comer Pincho de rata, joder, que manjar Bolsa Debe ser apresado o ejecutado a toda costa Ay Vale Como La S es para comer, ¿no? ¿Por dónde tengo que ir, tío? Escalar Tío Vale Necesito comer, no Necesito comer, necesito comer Necesito comer Cable de trampa Activar ¿Eh? Vale, me tendría que tomar una No, no, no Me he tenido que tomar una Porción de esta Ah, qué comida Bolsa Tiner 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 Manda cojones Me como la La porción esa, tío Y Y Y Y Y encuentro comida ¿Cómo coño subo yo ahí? Ah, vale Es que Ya entiendo Hostia, espérate Yo no sé ¿Cuánto llevo ya? He empezado ahí 6, ¿no? Ah, comida Dinero Munición ¿Esto qué es? Pera podrida Ah, me la como Vamos a ver Ah, vale Es que me has enfalado aquí Vale Equipo escondido Leer Saludos, corvo Debería llamarte Lord Protector Lord Protector Como te conocía antes De este título Fuera de Dios También te he revertado Somos inútiles Somos inútiles No, humildes Date prisa Y que tengas suerte Vale Oh, fuck Sí, señor Veamos Esto se pone interesante Cargadores Ah, no Que es una espada Hostia Que guapo, primo Esto se pone muy interesante Chavales Vale Vale Bolsa Pero yo no sé Pulsa J Para leer el tutorial Papas de las claves Conozco un nuevo liado Anotaciones Inventario Artilugios Vale Lo que no sé yo Es como equipármela, tío Nada Nada que mostrar Me queda un elixir Vale Vale Eh Para cambiar El objeto Con el que estoy equipado Para acceder Ah, mire Vale Vale Hostia, esto que es Ballesta Ballesta Pero Virote de ballesta Dardo honesta Ah, vale Vale Estos son para matar Y lo otro para anestesiar Vale Vale, vale, vale Sáquer Abrir Pues no se puede abrir No sé por qué Puerta ir rompible Pulsa C para desgrapar Mientras es printa Y ya No Si señor Cuando lo quiero hacer No me sale Y cuando Parto de Jelly Jelly Por si hay Además de Tu pido Caligado Buscas las respuestas En tu wiki En tu wiki En tu wiki Wiki Así que de tu parte Cubre las respuestas Al contrario Wiki ¿Dónde está el wiki? ¿Dónde está el wiki? ¿Esto qué es? Requiere combinación Vale ¿El wiki dónde está? Vale Eh Tío La voy a tener que activar El wiki Tío Necesito el wiki Por aquí Por aquí Tiene que haber Una botellita Eh Llevar No No, no, no Estará allí Estará por este lado Vamos a ver Joder Joder Será inútil Oh oh Cómo estuve yo ahora Caja fuerte Se quiere combinación Es obvio Tío Que tiene que estar allí Tiene que estar Tengo que encontrar Toda la combinación Esto de mierda Pero porque Ah Sí señor Aquí Lanza para ir Tiren Saquear Bueno pues No sé Donde Pero es que Yo quiero abrir Esa caja fuerte Que le dispara el cubo No voy a dejarlo pasar Sabes a quien estamos cazando No te enfrentes a él tú solo Y si no hay nadie más del pelotón cerca Entonces haz mucho ruido mientras mueres Tira algo si es posible Cabrón He oído algo Me lo voy a pasar muy bien Aquí huele a fugido huevo El vacío ¿Qué pasa? Pero ¿qué hay? Pulso J para ver tu teo de caída letal No podrás Estiré escondido Estoy mal gastando balas ¿No? ¿Qué crees? No seguirás escondido mucho más A ver Elixir A ver A ver A este No Me he caído Esto tiene que explotar Ah no Caída letal Caída letal Pulsar otra de caída letal Venga Le lanzaste sobre un enemigo desde arriba Y pulsa Justo antes de caer sobre Para ejecutar caída letal Oh fuck Esto sopa Venga ponte Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí maldito Quiero hacerte caída letal Te encontraré Claro Estás tardando Estás tardando Eh tío ¿De dónde vas? Joder Pero manco de mierda Pero ¿Dónde está? Joder 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 Que basto colega A ver Comer 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 Me entra hambre Tío Escuchando los sonidos De cuando alguien come El cum 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 Me entra mucho hambre Vale Yo me he quedado con ganas De saber que hay en la caja fuerte De antes De que necesitaba El código de De whisky O como le llaman Hola compañero Te saqueo Y me llevo tu dinero Y tu comida Oh fuck Oh fuck ¿Dónde? 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 Yo creo que está aquí Nada Vámonos Eh Como What the fuck ¿Dónde está? Me ha gastado Una Yo me voy a matar Todo el rato No voy a hacer Que después Vengan Todas juntillas Y voy a hacer Que me maten Después Opa Vamos a ver Esencia de Circuta Cable de cobre Oh Rumano Rumano Cable de cobre Rumano Eh tío Esta luz me molesta Eh ¿Qué coño es Esa Tío? What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Atención Ciudadanos De Danwall El asesino Corvo Responsable De la muerte De nuestra querida Emperatriz Y de la desaparición De Lady Emily Heredera del trono Ha escapado temporalmente De la custodia estatal Temporalmente Eso es muy relativo Eh compañero Está guapo Me gusta este juego Pues ya te voy a disparar Samuel Y trabajo para unas buenas personas Muy interesadas ¿Por qué lo leo si lo va a decir ahora? Dijeron que pasarías por aquí Pero aún me cuesta creerlo Te llevaré con ellos Sí, sí, sí Ven, estás muy cerca de aquí Espera Antes necesito un momento Sí, necesito un momento Déjame investigar Me meto, eh Vale, vámonos Venga De acuerdo Viejo Vámonos Escapa de la prisión Estadística de la misión Tres monedas Hostia Había mil monedas Joder Repetir misión Estadística de la misión Estadística de la misión Estadística de la misión Estadística de la misión Home pit bus Home pit bus Vamos a ver Esto fue donde me gustan a mi ti ¿Esa era la prisión? No, no Esto es la Este es el home pit pub Lo cerraron Después de que medio barrio Muriera a causa de la peste Estamos delante de las narices Del lo regente Y no tiene ni idea Claro que si descubriera Nuestros planes La guardia irrumpiría aquí Espadas en Rister Y ahora que escapaste El regente no dejará Una piedra de la ciudad Sin remover Te llevaré para que conozcas Al almirante El almirante es un gran hombre Si alguien puede ayudarte A encontrar a esa niña Y limpiar tu nombre Es él Correcto O sea que yo tengo Que buscar a la niña Pero vamos a ver Si es mi niña Que inútil Vale Vámonos Puse a J para leer Samuel el barquero Te ha pasado un tapatillo del otro Un tapatillo del otro De la prisión Cuando había trabajado A mí me lo de la organización Los 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 Bueno Puedo investigar Ok compañero Investigamos un poquito O vamos a destinar a Arturo Opa Te has tirado una botella No vas a hacer nada No vas a hacer nada Como guardo el arma Eh 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 No me sorprende Era el guardaespaldas Personal de la emperatriz Ya habrás oído algo Si Así es Todavía me sorprende Que alguien pudiera Llegar Virote Encendiar Encendiar Nadie sabe Lo discutiremos Luego Lord Pendleton El hombre del momento Está aquí Corvo Mi nombre es Hathlok Un servidor del imperio Como tú Hasta que el Lord Regente Hizo purga Con todos los que nos negamos A reconocer su derecho Al trono Y yo Lord Trevor Pendleton Represento a la nobleza En nuestro grupo Pero todos somos iguales En el Hound Pitspad Este es un momento crucial Corvo Iré al grano Hemos estado formando Una coalición de leales Para acabar con la tiranía Del Lord Regente Y reinstaurar el trono A riesgo de que nos ejecuten Nos hemos comprometido A encontrar a Lady Emily Y a coronarla Como emperatriz Tenemos grandes planes Pero no podemos hacer Nada Senti Necesitamos tu habilidad Tu destreza En combate Y al ayudarnos Encontraremos A los hombres Que asesinaron A la emperatriz Perdona Debes de estar agotado Hablaremos después De que te haya recuperado Pero antes de retirarte Deberías presentarte Ya me estáis No me he tocando las pelotas Un inventor que puede querer Y mejorar el equipo Ah, no me leo más Vale 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 Venga hombre Baja del tirón Te voy a poner a escalar Ahora Y ahora mismo Vale Vámonos ¿Dónde está Pierro? Pierro Pierro Un torno Un taladrito Vale Voy a crear para ti Las herramientas De un maestro asesino Vale Esto no puede pasar ahora Si acabó el aceite de ballena What the fuck Y ya sale así Tal cual Te importaría Tener un nuevo depósito De arriba Mientras sujeto esto Ten cuidado El aceite es muy inestable Cuando explota Provoca un desastre terrible Que giro ¿No? Bueno Te dejo hasta aquí ¿No? A que lo lanzo Me la juego y lo lanzo Perfecto Ahora conéctalo Oye que más quiere Vista Perfecto Gracias Corpo Así Lo ves La máscara Del asesino Eres un hombre Buscado Así que Dime Que quieres Que te haga El amore Háseme el amore Modifica mi equipo Vamos a ver Compras Yo cuánto billete tengo Tengo 500 monedas Granada Rámita para circuitos Bala Virote de balleta Duermelo enemigo Voces Mejoras Precisión de la balleta Cáncer de la balleta A ver Me compro balas Algunas también ¿No? Serían 300 Pirote Voy a comprar Dos más Y esto Voy a comprar Cinco Vale Listo Vale coño ¿Tú qué me vas a aconsejar a mí? Descansa mientras puedas Vale Dale papi Si tienes relación Verdad a mí Me gustaría Dejame echar un vistazo A ver que puedo Como quieras Avísame si necesitas otra cosa Hombre No 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 Tutorial Llevar Llevar los planos A ver Ahora quiero Los planos Mejorar Eh Esto tengo De esto tengo yo Eh De eso tengo yo Tío Ya solo recogí Llavero Dilugios Misión Bueno pues nada Vámonos Quita coño Para que veas Soy buena persona Y todo Tío me la había jugado Lo siento Lo tenía que hacer Tío Bueno Vamos a dormir Anda Un poquito Esto no es mi casa ¿No? Si Si es Si es ¿Qué hace? No sé ¿Qué ha pasado ahí? Avión ¿Qué pasa? ¿No me veis? Joder Esta es mi casa ¿No? Aposentos De corvos Hierbas 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 Que bonito Pesaje Que pesaje Está bonito Bueno Creo que voy a dejar aquí El episodio Número 3 Antes de empezar Nada Si Voy a dejar aquí El episodio Número 3 Y Me pondrá a dormir Me gustó cuando me levante No sé ¿Qué coño pasará? Pues empezaré a grabar El 3 O sea Episodio 2 Coño Ustedes me entendéis a mí Y ya Que tío Esto está muy guay Bueno Voy a dejar aquí El episodio Número 2 Espero que os haya gustado Chicos Y Muchas gracias por verlo Y un saludo Y hasta la próxima Adiós